¡Suscríbete al canal! A la hora de la mañana a Zubieta para afrontar, animados y con ganas, esta jornada inicial con doble sesión de entrenamiento. En el interior del recinto se han sucedido los saludos y los abrazos al volver a ver a los compañeros tras varias semanas separados. Y antes de la primera sesión de trabajo, el desayuno necesario en el comedor para afrontar el entrenamiento matutino. Previamente a salir al césped, el presidente Joquina Perribay, en nombre del Consejo de Administración, ha saludado al equipo en este primer día del curso. Y posteriormente, la plantilla ha llevado a cabo un trabajo de prevención en la zona polideportiva de Gainditu. Y después, se ha calzado las botas y han saltado al campo José Luis Orbegozo. Han posado para la habitual foto de familia, como cada inicio de temporada. Y ante los aplausos de la afición que se ha acercado hasta Zubieta y los niños del primer turno de UDAR a Real Arequín, han comenzado el trabajo en el césped, combinando los ejercicios físicos con los ejercicios con balón. Tras finalizar la sesión matutina y atender a los aficionados que se han acercado hasta Zubieta, algunos futbolistas han recibido las atenciones de los fisioterapeutas en la sala de masaje y posteriormente se han dirigido al comedor para almorzar, reponer fuerzas y cargar pilas de cara al entrenamiento de la tarde. Al igual que el año pasado, en las jornadas de doble sesión, tras el almuerzo, los jugadores han pasado un tiempo en la zona de ocio y posteriormente se han dirigido a sus habitaciones para descansar un rato antes del entrenamiento de las 6 de la tarde. Minutos antes de esa hora, nuevamente se han puesto el traje de faena y han saltado al campo para completar la segunda sesión del día. Un nuevo trabajo en el que se ha vuelto a combinar el trabajo físico y los ejercicios con balón. Y al término del entrenamiento y tras una buena ducha, la convivencia ha continuado en Zubieta, ya que ocasionalmente durante esta pretemporada el equipo cenará y pernoctará en las modernas instalaciones realistas. Han acabado el día con el lógico cansancio, pero con muchas ganas de seguir mañana con el trabajo y preparar de la mejor forma posible la ilusionante temporada que tienen por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!